El pasado sábado 4 de marzo, al requerir y hacer el llamado por parte de un agente de tránsito a un motociclista quien transitaba sobre la calle 18 y al solicitarle los documentos de la motocicleta, los cuales este conductor no los tenía al día, motivo por el cual se inmovilizó el vehículo, este hecho produjo que se generara una agresión al conductor de la grúa por parte del motociclista. Lamentablemente el día sábado, en horas de la tarde, se presenta un inconveniente donde un agente de tránsito, un agente de los nuestros, requiere a un vehículo automotor, en este caso una motocicleta, donde se evidencia que no tiene los documentos al día. Entonces, en este caso, la motocicleta fue inmovilizada, subida a la grúa, que es un contratista, sabemos que las grúas y los patios son exógenos, están por fuera del contexto de nosotros, son contratistas, se subió la motocicleta a la grúa, en este caso el propietario de la motocicleta, impidiendo que se la suban hasta que se logra subirla, la grúa arranca, y este muchacho muy obstinado, detiene la grúa en la calle 18 entre 25 y 26. Se sube, corta con una navaja la manila donde se sostienen las motocicletas y la bajan las motocicletas junto con unos compañeros de él. En ese momento, el agente de tránsito requiere a la policía, llama a la policía, llega en ese momento y la motocicleta la vuelven a subir. Antes de eso, se presenta un enfrentamiento entre el conductor de la motocicleta y el conductor de la grúa, lo cual pues tienen ahí un enfrentamiento, pero sin lograr el cometido en este caso. Lastimosamente eso se debe a que el conductor de la motocicleta se encontraba en estado de embriaguez. Ante la agresión presentada ante este conductor, quien es contratista de la alcaldía, se presentarán las denuncias respectivas contra el agresor, pero además el funcionario también se refirió a la cantidad de motocicletas que puede llevar un vehículo tipo grúa durante los diferentes operativos de la Secretaría de Tránsito. En este caso, ya el contratista de las grúas ya hará lo pertinente a la ley, que es denunciar a este ciudadano que agredió física y verbalmente a un funcionario, pues a un contratista, a un conductor, pues ya se someterá directamente a la normatividad y a la denuncia, a la demanda que él haga como ciudadano. Lo que pasa es que ahí hay un desconocimiento de la normatividad. La ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, permite a la grúa, por eso es que las grúas tienen un planchón, y es hasta que se cope la grúa, ¿no? Entonces, él puede llevar, lo que no puede ser es remolcar más de un vehículo. Ya, esa partecita no la entienden, porque dice que en este caso, la grúa podrá remolcar hasta un vehículo, pero transportar lo que dé la capacidad de las grúas. Entonces, esa es de pronto la falta de conocimiento que tienen muchos ciudadanos en interpretar esa normatividad, pero la grúa puede disponer o puede transportar las motos que sean necesarias y que estén dentro de los límites del planchón como tal, y lo puede transportar tranquilamente. De igual manera, el subsecretario se refirió a los diferentes operativos que se vienen realizando e hizo mención a los diferentes decretos que se están implementando en el municipio.